Testimonios De amor y de poder Exactamente son las 23 horas con 31 minutos De este día sábado 20 de septiembre de 2014 Estamos en puertas del Teatro Municipal San Juan del Urigancho, Lima, Perú Con un hermano que va a testificar lo que ha sentido este día Hermano, su nombre completo, por favor, y adelante Félix Pomacosti, Salamanca De la ciudad de Moqueo, Perú Hermano, ¿qué ha podido sentir en este culto especial? Doy gracias a vuestro Dios Todopoderoso Realmente era una noche de bendición Para mi vida y para el pueblo del Señor En este país del Perú, en la ciudad de Lima Realmente, tanto tiempo hemos clamado a nuestro Dios Todopoderoso Para que nuestro amado Pastor Ricardo estuviese en el Perú Y damos gracias al Señor que llegó el día Y estamos muy agradecidos a nuestro Dios Todopoderoso Muy agradecidos a nuestro amado Pastor Ricardo Por su presencia Y la presencia bendita de nuestro Dios Todopoderoso Se ha glorificado En una forma sobrenatural en esta noche Realmente el Señor nos ha fortalecido Y damos gracias, amado hermano Estamos muy agradecidos al Señor Se ha movido la presencia de Dios Qué hermosas las sinfonías celestiales Realmente Meditaba en el Señor Conocimos muchas congregaciones tradicionales Pero he entendido Que la obra Es un pueblo especial para el Señor Y el Señor Meditaba en el Señor Y que nosotros somos un pueblo especial Un pueblo santo Un pueblo redimido Un ejército lloró Y el Señor se ha fijado en nosotros Por eso estamos agradecidos hermano Y que es lo que interpretan Nuestros hermanos Sinfonías celestiales Realmente Por eso digo Que somos un pueblo especial para el Señor Y damos gracias Entendiendo que falta tan corto tiempo El pueblo Se está preparando Se está madurando Se está esforzando Y algo más Pude entender Y el pueblo En el Perú Se está esforzándose Y no quiere quedarse En la gran tribulación Sino que se está esforzándose Cada día Por eso que desde tan lejos El pueblo Se ha reunido En esta ciudad De Lima Y estamos muy agradecidos Amados hermanos Amamos a nuestro amado Pastor Ricardo Amamos a ese pueblo Bendito de Bolivia Gloria a Dios Que está haciendo De mucha bendición Para nuestro país Para el Perú Amén hermano Gracias hermano Dios bendiga Nunca nunca lo olvide Es un regalo de amor Para ustedes que lo buscan Para ustedes Que sufren Que lloran Y en sus tristezas Y sus dolores Lo buscan Lo buscan A él Y es esta sinfonía De amor De puro amor Para ustedes Dice el Señor Mi Dios bendito Sinfonía de amor Para el Perú Me pude quebrantar Sin aquí ese fuego hermoso Que llenaba Sentí su amor Y el Señor Ha hecho mucho por mí Y el Señor De su lugar de mi corazón Y decirme todo lo que hago He empezado a ir a llorar Las lágrimas se me salían Y no podía pagar Donde el Señor Ha sacado esas heridas De mi corazón Testimonios De amor Y de poder De amor ¡Gracias!